Dímelo mi gente, espero que se hayan disfrutado esos anuncios y vamos rapidito a, quiero decirle algo muy importante antes de seguir con los factores. Leí esto, no me acuerdo de dónde lo leí, pero pueden buscar la referencia además del libro que le indiqué, pero los hombres dicen las cosas más valiosas 30 segundos antes de que nosotros pensamos que ellos terminaron su conversación. Eso quiere decir que ya nosotras nos estamos anticipando a saber qué decir cuando el muchachito o el hombre o el chico ni tan siquiera nos ha dicho lo más valioso. So mira, chicas, cuando el hombre esté hablando, vamos a aprender a escuchar, ¿verdad? Déjalo que hable. Y luego que ellos terminen de hablar, listo mi amor, terminaste bebé. Ok, mira, este es mi punto. Y le dice lo que le vayas a decir de la manera más corta y precisa que puedas. No me los confunda, vaya al grano. Ya sabemos que el hombre tiene, no quiero decir problema, ¿verdad? Pero ellos han supresado tantas emociones durante toda su vida, porque acuerdas, desde chiquito, ¡ey! No llores. Corto y preciso. Y después nosotras venimos, las novias, las esposas, ¡ay mi amor, me ama, dime que me ama! ¡Ostias! Aficial. Ellos están acá. ¡Sí, te amo, ok, yeah, yay! Y por dentro, ¿qué mierda le pasa a esta chica? Yo no sé qué voy a hacer. ¿Por qué me obligan? Me siento obligado. No le quiero romper el corazón, me siento obligado. Exactamente. Así mismo es. So, vámonos, vámonos rapidito con el número four, que es necesitan un propósito. Los hombres necesitan un propósito. Y no solamente lo necesitan, lo necesitan sentir. Que lo necesitan. Sí. O sea, si el chico no siente que él tiene un propósito en tu vida, te va a comenzar a dar breto, pelea, times y diretes. Exactamente. So, es tu, es tu trabajo como pareja dejarle entender a él lo que él hace por ti. Ay mi amor, me haces tan feliz. O sea, eso al hombre lo infla. Alaga. Pero de una manera. Ay mi amor, pero que bella te quede esa camisa. Esos músculos se te ven bien apretaditos. Dicen guapos en tus sellitos. Ay que chico, que rico. Ellos se, o sea, y viene de la mujer aquello que ellos aman. Oh my God, se inflan de una manera. Así mismo es. Y ellos van a hacer al ser más feliz porque ellos saben que cumplieron el propósito de hacerte feliz. Ah, pues mira, de sentir contenta. O yo le sigo gustando a mi esposa, le sigo gustando a mi mujer. Claro. Así que. Y eso elimina muchas cosas porque entonces el hombre no siente la necesidad de verse chulo al frente de otras mujeres. ¿Por qué? Porque él se siente satisfecho de que él suple esa necesidad de sentir que él cumple un propósito en tu vida. En la vida de uno. No, yo soy el papi chulo de mi bebé. ¿Me entiendes? Entonces hay que darle esa autoestima al hombre porque el hombre es peor en autoestima que la mujer, aunque no lo creas. Oye, hay que tener ese halago también. No solamente nosotros esperar el halago, sino que también dárselo a ellos para que ellos se sientan contentos y tranquilos. Claro que sí. Que no solamente es problema. Lo negativo. Lo negativo. No, exactamente. De verdad que hay que trabajar con ellos definitivamente en esa área. Porque si ellos no sienten ese propósito, va a decaer la relación. Va a decaer la relación. Porque ellos van a ir a buscar a alguien que sí puedan servirle un propósito. Aunque sea la cosa más tonta, pero te lo prometo que celebrale todo a tu novio, a tu esposo. Si te enganchó un cuadro, oh my God, se cayó el mundo. Oh my God, mi amor, qué brutal. Me encantó cómo te pusiste el cuadro. Eres el mejor. Y créeme que vas a tener todos los cuadros en tu casa enganchados. Porque él se siente inflado de que, ah, sí mi amor, ¿y dónde quiere que te pongas este? Y cuando vengas de compra con un nuevo cuadro, mi amor, ¿en dónde te lo pongo? Qué chévere. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, ahí se vuelve el equipo. Entonces, ahí empiezas a decir, wow, ok. Funcionó. Funcionó. Vamos allá. Y te vas encaminando. Su miente, espero que hayan escrito estos cuatro factores. Recuerda, número uno, cero emociones. Número dos, los hombres odian aceptar que están mal. Número tres, actúan como gatos. Yo creo que esa fue la mejor. Los gatos roaming around. Entonces, número cuatro, necesitan un propósito en tu vida, en tu relación. Demuéstrale su propósito. Número cinco, me van a odiar por decir esto, chicas, pero hay que decirlo. El factor número cinco, para poder entender al sexo masculino al más allá. Mi gente, esta es su libertad. Lo siento mucho, chicas, a las que le gustan estar controlando todo, mi amor, pero si eres una controladora, algo que no debes de controlar es la libertad de tu novio, de tu comprometido, de tu esposo o de lo que sea. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando el hombre se siente cohibido, se encierra, se tranca, ya no es él. Un hombre necesita su tiempo de hombre, darse sus cervezas, estar con sus amigos, charlar, en su tiempo. Y yo te prometo que si tú, sin ningún tipo de problema, le das esa libertad a tu pareja, ya puede ser, ya sean esposos. Mira, mi amor, puede salir un fin de semana que sí, un fin de semana no. Y sería mudo también. Claro, sería, exactamente, porque todo es, ¿qué? Compromiso. Todo es compromiso. Y a la vez que, perdona que te interrumpa, a la vez que el hombre, tú le das esa libertad, que tenga su espacio, nosotras también, entonces tenemos tiempo para nosotras, tener nuestro espacio. Es muy importante. Es bien importante y es bien saludable para la relación. Vas a salir con los amigos, vas a almorzar, a jugar baloncesto, porque hay mujeres que no dejan ni el esposo. No, qué horrible. No, eso está mal, chicas. Hay que cambiar eso. Cambiarlo y entonces sería más saludable el tipo de relación. Voy para aquí, perfecto, no hay problema. Sí, porque toda esa libertad proviene de qué? De la confianza. De la confianza. Exacto. Y cuando tú le demuestras a un hombre que tú confías en él, mi cielo, mi corazón, mi cariño, él te va a dar la vida. Te lo prometo. Tú le demuestras a ese hombre que tú ciegamente confías. Sí, mi amor, ve, ve, chao, mi amor, lo que quieras. Ay, qué chévere, mi amor, con tus amigos. Eso, eso, qué rico. Bye, mi gente. Porque de todos los factores, el primer factor principal que todos los hombres del estudio científico quisieron, de todos los factores, su favorito es? La libertad. La libertad. Cuando el hombre se siente libre en la relación, mi gente, te va a dar un 120% de vuelta. Que todo fluye, que él siente que está bien, que tiene control, pero que tiene que entender también que el control es de ambos en la relación. Y cuando se siente libre, él va a decir, puedo respirar mejor. Así, mi mitito. Eso, mi mitito, Sasha. De verdad que sí. Así que mi gente, ya saben, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa, aquí en el canal de tu canal musical, en nuestro programa llamado Entre Nosotros. Así que saben que todos los domingos a las 8 de la noche estamos diciendo aquí presente. Y mi gente, recuerden que para llevar una vida feliz, saludable, hay que comunicarse. Pero no solamente comunicarse, sino llevar una comunicación efectiva. Especialmente si amas a esa persona y quieres mantenerla en tu vida. Mi gente, espero que les hayan gustado nuestra segunda temporada de nuestro programa. Estamos sumamente felices de estar de vuelta. Así que un súper abrazote, besos y cuídense hasta la próxima. Chao. 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 Chao.